Querida amiga A veces me pregunto cara, o que piensa de todo lo nuestro No pasa un día sin pensar en ella, y es que la llevo en mi pensamiento La esperanza de cruzar por ti me queda, mi alma llora de solo recordarte Y es que quiero decirte al oído que no puedo olvidarte Que tú eres mi niña, que tú eres mi amor, pa' mí lo eres todo, mi inspiración Si tú me faltas, voy a morir, que triste me siento tan lejos de ti Que tú eres mi niña, que tú eres mi amor, pa' mí lo eres todo, mi inspiración Si tú me faltas, voy a morir, que triste me siento tan lejos de ti Que solo está mi mundo sin ti Ay, que te puedo decir que ya no sepa, no sabes cuánto deseo besarte Cierran los ojos, tenerte a mi vera Mantengo la esperanza de ti, al conocerte fue el sueño de mi vida Llega la luz y no puedo olvidarte, te extraño tanto, mi alma está vacía La esperanza de cruzar por ti me queda, mi alma llora de solo recordarte Y es que quiero decirte al oído que no puedo olvidarte Que tú eres mi niña, que tú eres mi amor, pa' mí lo eres todo, mi inspiración Si tú me faltas, voy a morir, que triste me siento tan lejos de ti Que tú eres mi niña, que tú eres mi amor, pa' mí lo eres todo, mi inspiración Si tú me faltas, voy a morir, que triste me siento tan lejos de ti Tan lejos de ti Una esperanza crucial por ti me queda, mi alma llora de solo recordarte Y es que quiero decirte al oído, que no puedo olvidarte, que no puedo olvidarte Que tú eres mi niña, tú eres mi amor, a mí lo eres todo, mi inspiración Si tú me faltas, voy a morir, que triste me siento tan lejos de ti Que tú eres mi niña, tú eres mi amor, a mí lo eres todo, mi inspiración Si tú me faltas, voy a morir, que triste me siento tan lejos de ti ¡Gracias!